Vamos a comenzar el curso de visualización de datos con Matplotlib. Matplotlib es una librería que es para visualizar información, arrays o datos de forma muy sencilla y muy simple, pero que nos da los fundamentos de la visualización de datos con pandas. Es una de las librerías más utilizadas para cuando queremos visualizaciones de gráficos y visualizaciones que queremos superponer varias líneas o hacer varias figuras o queremos al final ver un gráfico de una variable. Al final esta librería también está inspirada o basada en toda la forma de parametrizar los gráficos con Matlab. Se parece un poquito, entonces tenéis ya un poco de conocimiento sobre ello. Esta va a ser muy sencilla de coger y si no, ¡ánimo! Bienvenidos a todos, yo soy Natalia, soy ingeniera y analista de datos. He pasado mi trayectoria profesional trabajando con Python, con herramientas de extracción y escalamiento de datos y visualización de datos, entonces estoy muy relacionada con el mundo del análisis. En este curso lo que vamos a aprender es una introducción a Matplotlib, es decir, qué es esta librería, qué hay, qué podemos hacer y vamos a empezar a dar nuestros primeros pasos. Luego crearemos gráficos y luego trataremos de personalizarlos todo lo posible y ver las capacidades que tiene Matplotlib para poder hacer este tipo de gráficos. Y bueno, y al final y como siempre, pues daríamos unos cursos, unos ejercicios prácticos y los resolveremos todos juntos. Como requisitos de instalación, pues que tengáis la suite de Anaconda, igual que con los cursos de NumPy y Pandas y Pandas, y que los instaléis con el comando de conda install matplotlib. Una vez que tengáis todos estos requisitos de instalación, ya podemos empezar a trabajar con esta librería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!